¡Ay, Dios! ¡Ay, hijo mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cómo se me hizo mi hijo! ¡Ay, Dios mío! En la inmediata, porque los detenidos aceptaron el crimen. Un dolor muy grande fue a mí, porque en el estado como ella murió, fue como la dejaron. Yo siempre lloro por ella. No puedo hablar de eso. Por el contrario, esta madre chorrerana conoce el mismo dolor, pero no ha corrido con la misma suerte. Todavía espera que los asesinos de sus dos hijos, los pescadores Rigoberto y Dagoberto Pérez, sean castigados. Este caso está en las garras del sistema inquisitivo antiguo, que por conllevar un proceso más largo, ha quedado en el limbo. No, no se ha hecho justicia. Y entonces yo espero que cuando sucedió eso, Martinelli me ayudó con darme los ataúles para enterrar a mis hijos solamente. Yo pensé que él me iba a apoyar. Y me apoyó, fue dándole indulto a los policías. Y los policías estaban libres con su familia. Entonces yo perdí a mis hijos y yo quiero que se haga justicia. En Panamá, la crisis y los duros cuestionamientos al sistema de justicia provocaron que en el año 2005 se firmara el Pacto de Estado por la Justicia. Como resultado de ese esfuerzo, se aprobó un nuevo Código Procesal Penal basado en el sistema penal acusatorio y un cronograma de implementación gradual en todo el país. Estamos en un sistema donde la única salida no es la detención provisional de la persona. Estamos en un sistema donde no necesariamente vamos a llegar hasta una fase de juicio. Todo lo contrario, el éxito del sistema va por la mano que logremos salidas alternas al proceso. La lentitud en el caso de los pescadores es propia del sistema penal antiguo, caracterizado por la ineficiencia y la demora en los procesos, que al final favorecen a la impunidad. Yo no les deseo eso a nadie, aún ni a esos policías que mataron, yo no les deseo eso a ellos porque eso es muy triste. En promedio, el Ministerio Público hace por año 150.000 investigaciones, pero solo en 14.000 casos logra recabar suficientes pruebas para pedir el llamamiento a juicio. La situación se agrava cuando estos casos llegan al órgano judicial porque ingresan en una especie de embudo donde pueden pasar años sin que se apliquen las condenas. Los jueces, los tribunales y los recursos no pueden dar abasto con las exigencias de la criminalidad y de la litigiosidad. Otro indicador de la crisis de la justicia es el alto número de detenidos. Según cifras del sistema penitenciario, hay más de 15.000 privados de libertad y 9.000 de ellos están en prisión sin condena. El Instituto de Medicina Legal es un claro ejemplo del problema del presupuesto. Su director, Humberto Más, desde hace cinco años suplica por más recursos. En el 2014 pidió 62 millones de dólares para funcionar adecuadamente, pero solo se aprobaron 22 millones. Es un repetir permanentemente de las necesidades y no vemos una solución y hasta podría decir que haya una indiferencia con respecto a las necesidades que nosotros tenemos. Para percibir las penurias que se viven en el Instituto de Medicina Legal, basta con visitar sus instalaciones. Los especialistas trabajan entre cajas llenas de informes, hacen pruebas sensitivas como esta, con aparatos que tienen varias décadas de uso. En cuanto a la morgue judicial, no hay que poner un pie dentro para sentir y percibir la decadencia. Durante décadas, así trabajan los funcionarios que hacen las necropsias y hasta tienen que cargar los cuerpos. Incluso hay administrativos que terminan como asistentes forenses porque no hay suficiente personal. Todos ellos están sometidos a un alto riesgo de enfermar. Este es el ascensor que utilizan para trasladar los cadáveres. Los funcionarios dicen que se daña con frecuencia y cuando esto ocurre, les toca subir los cuerpos por las escaleras. Las infraestructuras que nosotros tenemos, el recurso económico con el que contamos, no compensa las funciones que ellos realizan día a día dentro de la institución. Esto ha hecho que en los últimos años, unos 400 funcionarios, entre peritos, médicos forenses y administrativos, abandonen la entidad. Y sin duda, este personal deja un hueco irreemplazable. Esa es una pérdida de tiempo y de dinero, porque se invierte dinero en la formación de ellos. Y posteriormente, buscan nuevos y mejores derroteros económicos, porque si no, ¿para qué trabaja el individuo? La falta de peritos es un grave problema para el sistema penal acusatorio, porque ahora, con el nuevo método de aplicación de la justicia, son ellos los que deben sustentar oralmente sus informes periciales en las audiencias en que son interrogados. Al no tener los recursos necesarios, la efectividad de las investigaciones con el sistema penal acusatorio están al filo del fracaso en las provincias más grandes y con el mayor número de casos como Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, porque el Ministerio Público depende mucho de las pruebas que se hacen en el Instituto de Medicina Legal. Sumado a estos problemas, la Administración de Justicia afronta otras dificultades por la desaparición de la Policía Técnica Judicial PTJ. Esto cambió y afectó la forma de investigar los delitos. El policía de investigación o el agente de investigación es uno preparado para trabajar pos delito, para trabajar libre de cualquier concepto que venga o emane de una institución que no sea la judicial, llámese órgano judicial o ministerio público, en un momento dado, el sistema de justicia penal, y no del Ejecutivo. Entonces, el mantener los investigadores dentro del Ejecutivo es una injerencia total a la separación de poderes. Pero de la manera en cómo el pasado gobierno no la integró, sino que la sometió, al punto que el anterior director de la Policía, Gustavo Pérez, cometió el grave error de uniformar al detective. Uno no puede uniformar a un detective. Un detective siempre tiene que estar en ropa civil, al frente de las investigaciones, metiéndose en los barrios, realizando las capturas. Esto ocasionó una deserción en la institución, que perdió detectives con amplia trayectoria. Uno de ellos es Dan El Valle, quien dedicó más de 25 años de su vida a la investigación judicial. Hubo mucho descontento, hubo muchas desilusiones por miembros de la institución en su momento, por la formación que cada uno de nosotros tuvimos en su momento. Una formación de la investigación criminal que dimos mucho dentro de la institución por la convicción que nosotros teníamos como investigadores. Algunos concluyen que tal vez los problemas que sufre la Administración de Justicia, más que accidentales, podrían ser a propósito. Ya no era que no estábamos preparados, sino que no había presupuesto. Pero yo hago enseguida una relación. ¿Cuánto recibía el Ministerio de Seguridad y cuánto recibía el órgano judicial? Decir que no hay dinero era ni siquiera excusa válida. Por eso yo inicio señalándote que es intencionalmente que no funcione el sistema acusatorio en Parama. En estas circunstancias, la que saca mejor partido es la impunidad. El sistema actual, que es tan demorado, ha sido un gran ejemplo en que los llamados delincuentes de cuello blanco ni siquiera llegan a sentarse en los estrados. Creo que en Panamá estamos muchas veces encaminados a tolerar la comisión de hechos delictivos y de acciones que deben ser investigadas, sin embargo se detienen. Se detienen por algún compromiso, llámese político, algún compromiso entre partes. Sin embargo, creo que en eso puede estar fallando la justicia. La gente con poder utilice el poder, el mecanismo que le faculta o le permite el sistema, no le faculta, lo digo mal, que le permite el sistema inquisitivo de decirle al fiscal oye, esto, no investigue esto. No hay, diría que casos de corrupción que de alguna manera fueran un ejemplo importante como lo es en otros países. Vemos ministros o autoridades, funcionarios públicos, que como alguien dijo en alguna oportunidad entran limpios y salen millonarios. Y no pasa nada, entonces yo creo que efectivamente ese sentimiento, esa percepción es muy válida. Sin duda, la experiencia del sistema penal acusatorio en otros países donde se aplica ha demostrado ser una buena opción para alcanzar una justicia más expedita. Los casos pueden resolverse hasta en un mínimo de tres días, mientras que en el sistema inquisitivo o antiguo, un proceso puede demorar hasta 18 años. Que la intención en mejorar el sistema no termine siendo inútil dependerá de la asignación de presupuesto. Alrededor de 12.000 causas que se han tramitado en las cuatro provincias. De esas 12.000 causas, entonces vemos que por causa se han podido generar en promedio estas 25.000 audiencias. No existe aspecto de la vida social que no dependa de la correcta aplicación de la justicia. A pesar de los modestos avances registrados, la impunidad sigue predominando y se mantiene la desconfianza ciudadana hacia nuestro sistema de justicia. Falta mucho para que la justicia sea expedita, imparcial y garantice la certeza del castigo, en especial a los delincuentes de cuello blanco. Sin justicia, ni el desarrollo ni la convivencia social son viables. Por ello, o tomamos los correctivos o nos desbordará el incremento de la inseguridad, la violencia y la corrupción. ¡Suscríbete al canal!